Más frías que Antártica ¡Coco chiqui! China, hay muchas maneras de pedirlo Ya sea express o ir a retirarlo Yo voy a ir a retirarlo para mostrarte Cómo es el restaurante y toda la cosa Y pues la experiencia de ir, ¿cierto? Porque, sí Uno lo puede pedir por Meituan Que es que te lo vienen a dejar a la casa O bien desde la aplicación de KFC China Vamos a pedir todos los productos Solo porque hoy vamos a festejar Navidad Y ya sabes que en todas las Navidades Siempre posteo comiendo KFC Mukbang de KFC O comprando todo el menú de KFC Ya es tradición aquí en este canal Por si no sabes y sos nuevo Y no te olvides de suscribirte al canal Como también darle un buenísimo like Darle like, decirle a tus amigos A tu familia, a tu mamá, a tu papá Tu abuelito, a tu abuelita, tía Que le dé like al video Ahorita estás viendo mi pantalla Entré en la aplicación de KFC Puse la ubicación Bueno, puse el restaurante más cercano No vi que haya como en Costa Rica Que hay como un combo Navidad Como bucket Navidad, no Aquí casi no se celebra tanto la Navidad Como allá en Latinoamérica Mira, también hay un plato de arroz Con... ¿Qué es esto? Total interesante Amiguinas, después de 20 minutos Después de decidir qué combo Qué agrego Qué quito Qué tatatata Finalmente ya Ya, ya Ya realicé la orden Así que vamos a manejar hasta allá Yo creí que íbamos a caminar Por aquí Que quedaba alguno cercano Pero no Hay que manejar hasta allá La cosa es que había unos combos Que no estaban disponibles En ciertos locales Entonces tuve que buscar En un local en el que estuviera disponible Y un montón de cosas Vámonos a manejar hasta allá Amiguinas, como ves Estoy en el carro Estoy esperando a que me llegue la notificación De que ya está lista la comida Porque como ves No ha llegado Ni al segundo Ni al tercer Que el tercer es que ya está listo El segundo es que lo están empacando Entonces vamos a seguir esperando Aquí en el sol calentito Porque afuera está congelado Primera vez que se ha calentado tanto Después de dos semanas de puro frío Estamos estando entre 6 a 13 grados 13 grados 12 grados máximo Y hoy es lo más caliente que ha estado En 3 a 2 semanas ¡Qué felicidad! Porque mis pies están congelados Estamos a 18 grados ahorita Pero dice que se siente a 16 grados Sí, vamos a seguir esperando Aquí en el sol Calentito Y en el carro Espero ¿O será que tengo que ir? Es que no sé si Por ejemplo Cuando me empacan como el helado Y así No sé si Es que todavía no lo han terminado de hacer Porque tienen miedo de que Se me descongele ¿O qué cosas? ¿O será que entro? No, no, no Voy a esperar aquí Espero aquí unos 5 minutos Tienen que hacer 21 cosas Entonces Sí, yo creo que Están muy ocupados Y me deben de odiar Fijo, es como ¿Quién es esta persona que pidió tantas cosas? ¿Para qué? Mentira Sí, creo que están teniendo mucho trabajo en Navidad Perdón Amiguinas, la cosa es que he estado aquí por 10 minutos Y nada de nada Así que voy a entrar No sé si es que tengo que entrar A preguntar O qué onda Pero voy a entrar a preguntar Porque Tengo miedo de que después Es que la comida está esperando ahí Y se enfría toda Vámonos No sé si es Quiero tomar A101 A101 A160 Ah A160 Enfipos Enfipos Y con la Rock Que Lo Es mismo Coincere 3 H著 ¿Cole two Tengo Y Sí ¿Cole ¡Vamos al palco! Mira, vamos a poner al alcalde para la包 para la包a. ¿Puedes meter a la包? ¿Puedes meter al palco? Poder. ¿Puedes meter al palco? ¡Puedes meter ya! Si. ¡Oh, gracias! ¿Qué tal? Gracias ¿Puedes usar el lluvio para la lluvia? ¿Puedo aplicar un peda? ¿Puedo usar un peda? ¿Puedo usar un peda? ¿Puedo usar un peda? Gracias ¿Puedo usar un peda? Gracias ¡Gracias! Me dijo que aquí va todo Así que en ella voy a confiar Por dicha, por dicha, sí fui a preguntar Porque ya estaba la comida lista, ¿lo viste? Mejor no hagamos un boxing aquí Sino que hasta la casa Y vamos a borrar todo esto para que no se nos caiga En el camino hacia casa Que vamos a durar unos 10 minutos para llegar hasta allá ¡Vámonos! No me vienes a adivinar qué sucedió Se me cayó la bebida de... Creo que era de melocotón Todo porque un carro decidió parar a último momento ¡Feliz! ¡Vámonos a comer! ¡Volvimos! Con la mala noticia de que... Ajá, ya sabes Que estoy muy triste Pero nada me va a quitar la felicidad Porque tenemos KFC La lista de todo lo que compré Yo le pregunté que si todo estaba Y me dice, sí, en caso de que te haga falta algo Solo escaneas este código de WeChat Y ahí les escribís El helado con perlas de tapioca Helado mixto Que es chocolate con vainilla y perlas de tapioca Lo vamos a poner en el congelador Ahorita lo vamos a comer Aquí está el cono Que le dije que me lo pusiera ¡Ay no! Lo quebré Quebré el cono ¡Ah no! ¿Esto es otro? No, sí, sí Está muy bueno Agregarle un poco de este helado de chocolate cremoso Está muy bueno Voy a ponerlo en el congelador también Es un helado de chocolate bastante cremoso Con un intenso sabor al chocolate oscuro Me encanta Lo que me encanta de China Es que los postres no son extremadamente dulces Sino que son más a poco azúcar Aquí tenemos nuestro Nuestro té de perlas de tapioca Que se regó un poco ¿Te acuerdas que anteriormente lo había probado? Para el video de 24 horas comiendo comida rápida china Y la cosa es que esta vez Ahí decía como que va a estar un poco calentito En versión caliente Porque lo pedí versión caliente Le dije que no tan caliente Ahí les escribí en notas que no tan caliente Probemos un, dos, tres Muy chicloso Se siente el dulzor de las perlas Como que remojadas en azúcar Eso que acaba de probar fue el desayuno mío O sea, fue lo primero que he desayunado Es que vamos a poner todo esto sobre la mesa Y vamos a comer Y este, amigueles Está calentito Esto parece un platillo japonés Amigueles, ahora sí Estamos listos para este festejo De navidad De KFC Espérate, me falta algo Ahora sí estamos listos Vamos a probar Este arroz con huevo al curry Vegetales y pollo frito Desde el primer momento Huele demasiado rico El olor al curry Este es arroz suave yasmín Proba el pollo Ve que trae un montón de arroz Oh, está picante Ya entiendo por qué Es que ponen este pedazo de pollo Separado a estos dos Los vegetales Saben como que si Estuvieron hervidos con agua Por un tiempo Tiene brócoli, zanahoria Y Matai Es como Es como si fuera Una pera No Una manzana Sin sabor Pero como con ese Crunchy, crunchy Es que no sé cómo se dice en español Matai Déjame para buscar Pero me encantó este curry Tengo el curry El pollo Y arroz Yasmín suavecito Yo creo que volvería a pedir esto Y ya sé que los vegetales No son frescos Pero está bueno Está rico Lo volvería a pedir 23.5 yuanes me costó Imagínate qué barato Espérate Vamos a hacer una videollamada De una persona que Está muy ansioso de comer KFC China Pero está en Costa Rica Bueno, salado No me contesta Creo que es mi internet No sé La cosa es que esto ya Todo está frío Tristemente Probemos esto El Hot Popcorn Chicken Pero en la construcción Está loca O sea, este calentito Debe estar riquísimo Todo esto está frío Está frío Es picantito Está muy rico Ve Uff Está muy bueno Es picantito En comparación con Popcorn Chicken Costa Rica Siento que tiene más pollo Aquí que allá Allá siento que es como Más cosa crujiente Más masa Ese es el puré Es así de pequeñito Smashed potato Y gravy Está rico En comparación con el de Costa Rica Este es como más Como más grueso La consistencia El de Costa Rica Siento que es como más suave Más Esto es como Mira Tienes que darle Así como ¿Me entiendes? La verdad es que me gusta más Que el de Costa Rica Ya sé que me van a quemar KFC Costa Rica no me queme Por favor Pero me gusta tu KFC Pero siento que Este es un KFC diferente Comida diferente Ahora vamos a probar Los Chicken Nuggets Traen 5 unidades En KFC Costa Rica Hay Chicken Nuggets No hay Se siente el sabor a pimienta Es como Es como un frito diferente Como si fuera Como que casi no se ve la grasa Pero supongo que es porque Ya está requete frío Se siente como un sabor a pimienta Vamos a comer Estas papas Más frías que Antártica Son iguales Creo que a las de Costa Rica Pues son ricas O sea Si estuvieran calentitas Estuvieran muy buenas No me gusta comer papas frías Dice que pruebe Esta hamburguesa Favorita de él Que es este Bueno tiene Que es esta salsa Es una mañonesa dulce Que trae lechuga Y este pedazote de pollo Ve Y esta otra parte Que no tiene nada Vamos a probar Este pollo Se supone que es picantito Un, dos, tres Un, dos, tres Esa salsa Como que Tiene un 1% sabor A wasabi ¿Verdad? O sea yo Es dulcita El pan es dulcita Wow Aquí puedes ver El pollo Que está como manaranjado De lo picante Wow Es una buena combinación La salsa dulce Y el pollo picante Me gustó Llegó la hora De probar Este maíz Esta mazorca En la foto Se ve como que Tiene mantequilla Encima Muy dulce Wow Muy rico Muy dulce Y así se siente Como ya La mazorca Suavecita Bueno si es que Estaba aquí En esta bolsa Vamos a probar Este pollo Que es el normal Un, dos, tres Se siente mucho El sabor a pimienta Espérate Estoy muy incómoda Creo que me va a hacer así Con los pies Mi espalda No sé Un sabor Definitivamente El condimento Del pollo frito Allá en Costa Rica Con el de acá Es muy diferente Esto se siente como Sabor a pimienta Vamos a probar Este pollo frito La cosa es que Como te dije Aquí comprar Como un galo Un galón Un bucket No hay El anterior Era el original Este es crispy Este es como Un 1% picante No De 1 al 10 Es un 2 De picante Me encantó Este pollo frito Ahora vamos a probar Este pollo frito Que parece que Solo aquí Tiene como ¿Qué es esto? Esto es pollo Pollo Eso es carne seca Esto anaranjado Que es dulce Tiene un sabor dulce Yo creí que era como Polvo picante Pero parece que también Es polvo picante Con carne seca Ese es el pedazo De pollo picante Que compré 1, 2, 3 Tiene ese sabor picante Que aquí En muchos productos Le echan Como ese convenimiento Picante Malay Malay No sé si se le llama así En español o en inglés Pero es mala No es sabor a tabasco Ni nada de eso Es como un sabor Característico De este picante Estoy como que Procesando el sabor Me pega Me enchiló toda la boca Está rico Vamos con esta hamburguesa Trae dos trozos de carne Pepinillo Salsa Tomate Y mostaza Y también Una rodaja de tomate Y queso Amarillo La cosa es que quería Comprar esta hamburguesa Nueva Que había visto En una de las tiendas De KFC Pero Curiosamente No aparece En el local Al que fui O sea Solo hay en ciertos locales Es algo extraño Probemos 1, 2, 3 O sea Como ves Todo esto Ya está seco Seguro el tiempo En espera De momento que Esa combinación Me gusta Es como una Big Mac Con doble torta Big Mac trae Dos tortas Sí Pero sin Queso amarillo Creo que la Big Mac No trae queso amarillo Sin la tajada de tomate Es como Big Mac Pero con tajada de tomate Está buena Pero Y como está frío Pero creo que me gustó más El del pollo Spicy Chicken Burger Vamos con este pie Está habiendo otras opciones De pie Pero no amiguin Solo hay este pie Y es pie con frijol Frijol negro O frijol morado Diría Está morado 1, 2, 3 Escuchaste ese crunch Sinceramente No soy fan Del frijol Este O sea Solo lo puedo tomar Como en algún postre Bebible Pero no en bebidas Y aquí no O sea Prefiero Pie con otro tipo De relleno Creo que Cuando hice el video Anterior Donde comí KFC No estaba este tipo De relleno Era otro relleno Pero el crunch Uh Escuchaste Bien crujiente Ahora vamos con mi favorito El egg tart Eso sí que no falla Aunque si te digo Que este relleno El líquido Tiende a ser más dulce De lo normal Pero por siempre Mi favorito Egg tart Este y el anterior El que comí Son iguales Este es el nuevo Bueno no Sí Nuevo Que tiene como Chocolate encima Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ve esto Cómo se derrite El chocolate Delicioso A la vez Creo que son iguales Voy a ver Si hay algo diferente Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mi sombrero Cometí el error De creer Que eran diferentes Voy a darle estos A mi tía Uy no La cosa es que también Agregue este paquete De polvo picante Pero creo que no lo veo Ah ya sé Eran para las papas Lo pones aquí Y luego lo cerras Y haces Shake, shake Shake, shake Bueno no sé Porque es que aquí Tiene huequitos Bueno como dip Para el pollo También puede ser Delicioso El crunchy de chocolate Del topping Encima del chocolate Crunchy crunchy ¿Cuál fue mi favorito De todo esto? Definitivamente La hamburguesa Los egg tarts Este bowl Y el pollo Crispy normal Y el cono de helado Aquí veo Aquí me dieron Esta salsa agridulce Para los nuggets Supongo Ah y este popcorn chicken También me gustó Solamente que lo triste De todo esto Es que todo está frío Pero igual no le quito Lo crujiente del pie Vamos por el helado Este es un helado Con perlas de tapioca Helado de chocolate Con vainilla Con perlas de tapioca Pero que estoy diciendo Si también me encantó El puré de papa La verdad es que todo me gustó Excepto El pie Eso sí voy a decir Excepto el pie Y este pollo Uy la la Ve esto Bueno ya está todo derretido Un, dos, tres Uy mira Aquí también hay un poco De caramelo Pero es de las perlas De tapioca Wow Bueno amiguines Voy a vender este helado En Costa Rica Lo que me encanta El helado Como te dije Es un chocolate oscuro Amargo Pero a la vez Hay dulce Pero dulce No empalagoso Todo esto que compré Me costó 197 yuanes Aquí te dejo la conversión ¿Qué decís vos? ¿Barato o caro? Para todo esto Yo la verdad Es que digo que está muy barato En comparación Con Costa Rica Yo digo barato No sé vos ¿Qué opinas? Decime en los comentarios Y amiguines Casi se me olvida Esta bebida Que esta bebida Está calentita Es de Nuanxin Nuanxin ¿Cómo se traduce aquí? Che aquí Nuanxin Corazón para un colazón Para un corazón cálido Warm heart Y dice que es una bebida nutritiva Tibio Porque bueno Decía bebida caliente Probemos Primera vez que veo Que venden esto en KFC Oh Tiene goji berries Dátiles rojos Que es muy típico aquí en China Tiene Es un tan soy Es un poste Es como un tipo de alga creo O de hongo No recuerdo Lo que le ponen a la medicina china natural Es dulcito Me gustó Un 10 por esto Nos gusta que KFC innove ¿Cierto? Muchísimas gracias por ver Si vives aquí Feliz Navidad Amiguines Feliz Navidad Espero que estés pasando Muy bien con tu familia Con tus seres queridos Con tus amigos Con tu perrito Con tu gatito Con tu mascota Espero que estés viendo Este Navidad también Que tengas un momento Para ver este video Ojalá hayas tenido El momento para ver este video Por cierto Mañana va a subir Un nuevo video Es mañana Es que no sé si subirlo Debes estar atento Mañana o pasamañana Que va a subir un nuevo video Al canal De nuestras aventuras En Hong Kong Iba a decir En Japón Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una Así que vívelo Vívelo Eh Nos vemos en Instagram Y en TikTok Chao Te quiero Amigines Ay no sé cómo Cómo colocar la cámara Espérate Es que no me ves Me encantó Me encantó